Es este amor que enciende al corazón y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis peras la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Somos herederos de sangre Somos herederos de sangre Somos herederos de sangre